No estoy aquí, no estoy allá, en el mar voy a estar buceando, ahogándome por no estar y no llevarte a vos Y a tu sonrisa, y a tu mirada, y a tus palabras que me hacen tanto bien, tanto bien Quisiera ser como el gran pez, poder nadar sin parar Y alimentarme de la estrella más cercana a tu galaxia Y flotar y encontrar de a vos, y a tu sonrisa, y a tu mirada, y a tus palabras que me hacen tanto bien Que me hacen tanto bien, tanto bien La, la, la La, la, la La, la, la No estoy aquí, no estoy allá La, la, la No estoy aquí, no estoy allá La, la, la La, la la Gracias por ver el video Gracias por ver el video